Los socialistas vascos tenemos mucho que decir, pero sobre todo estamos dispuestos a hacer. Y no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con mucha más gente, con los mejores. Tengan o no tengan el carné del Partido Socialista. En este país ya hemos tenido sectarismo suficiente. Los socialistas vascos no venimos ni a reeditar frentes ni a pasar facturas a nadie. Nuestro proyecto está abierto a todo el que quiera sumar, a todo el que esté dispuesto a trabajar duro para resolver problemas, con diálogo y con acuerdos. Esto es lo que la gente nos está pidiendo. Por eso los socialistas decimos sí al futuro, sí al cambio para desterrar la división, sí a un autogobierno lo más amplio posible dentro de España y de Europa, sin aventuras que no sabemos a dónde nos llevan, sí al pacto entre vascos que pensamos y sentimos de manera diferente, sí a la cooperación con el gobierno de España, no a buscar el enfrentamiento de manera artificial y lo vamos a conseguir. Porque en Euskadi ha sonado la hora del cambio y los socialistas estamos dispuestos a liderarlo.